Permiso, señor Presidente. Continuamos con el informe de distribución de las vacunas. Lunes, martes y miércoles pasado, 30, 31 de agosto y 1 de septiembre, arribaron un total de 5.836.736 dosis. Estas fueron reorganizadas, notificadas en Incán y en Virmex y quedaron disponibles el día miércoles primero para distribuirse 5.334.910 dosis. Estas dosis se distribuyeron el día jueves por vía aérea y por vía terrestre. Por vía aérea, 1.555.100 dosis, integrando tres rutas aéreas para cubrir ocho estados. La primera, la ruta número 1, cubrió Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua. La ruta 2, Tamaulipas. La ruta 3, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Por vía terrestre, acudieron al Incán, el Puebla, a recoger sus dosis. Y a Virmex acudió la Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos. Y de Virmex se integraron ocho rutas para atender a 16 estados. La ruta 1, Michoacán, Colima y Jalisco. La 2, Aguascalientes y Zacatecas. La 3, Nayarit y Sinaloa. La 4, Durango. La 5, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León. La 6, Veracruz y Tabasco. La 7, Oaxaca y Chiapas. Y la ruta 8 hacia Guerrero. Igual que se ha realizado en anteriores ocasiones, la seguridad ha estado bajo responsabilidad del personal del Ejército Mexicano, de la Armada de México y de la Guardia Nacional. En resumen, tenemos 5 millones 334 mil 910 dosis distribuidas, 1 millón 555 mil 100 por vía aérea y 3 millones 779 mil 810 por vía terrestre. Se atendieron 28 entidades. Se proporcionaron 33 escoltas de seguridad en los mismos números de movimientos. Se hicieron 13 operaciones aéreas con 15 horas y media de vuelo. Y se utilizó mil 2 hombres, 99 vehículos y 3 aeronaves. Es todo, señor presidente. Gracias. Gracias. Gracias.